Música Música Con papelitos arriba, arriba de la mano. Toda la noche, esta es la que explote, vamos. Hasta que explote, vamos a bailar toda la noche. ¡Adiós, amigable, bailar! Hasta que explote, bailar. Esta consola nació en el año 1905, el número corporal y jugado en el comisionado, con su apoyo se rechazó, con su parte del año chavo, con su patrón, con su patrón, con su vida, Todos los niños, en su centro de esta ciudad. Hoy llega y se presenta para San Javier y con toda la región, con orgullo, y abajo, y dedicación de la comparsa, a mi, toda la noche, flor. Viviendo la luna, que lo vemos encabezando, abriendo la comparsa, el culte estandar de Moisés, representado por el rombardo de Montante, un culte pascadores de comparsa, Tilara Fiera, y de Carnaval Juliana Mendoza. ¡Vamos, las palmas arriba! Hoy nos presenta una fantasía de Moisés y los 10 de los bailamientos, diseños y direcciones, Edelvira Álvarez, coreografías, Natalia Mene, directora de Tila Baturada, Joel González, y Matías Quintana. Gordada de confección de los trajes, Belén Benche, Sofía Blanche, Gabriela Montenegro, Elizabeth, y Keima Garragona. Ahí nos vemos, como van los tres, en el corsogromo, a mi, toda la sector, con la fantasía de Moisés y los bailamientos, en las palmas, impresionante, imponente, una presentación de una comparsa, a la altura de las grandes ciudades, señores y señores, San Javier se enorgullece, en presentarles a una de las comparsas históricas más importantes de la zona. Aquí está con ustedes, Amistades en Flor. Y el paso para recibir, sin dudas, a una de las mejores comparsas de toda la zona. Gran trabajo, gran dedicación, gran esfuerzo para dejar sobre esta pista la calidad del paso de Amistades en Flor. Así se presenta en esta noche. Con el tigueraje, trago la bulla de Urán. ¡Y arriba! Arrancó la pista, explotó las piernas, chicos, son y reunidos, se armó la caravana. ¡Va viviendo la comparsa, con su corte estandarte, Moisés, representado por Ignatiela Monquez y Gustavo León, el segundo del calendario de Martín, el francés, representado por la bulla de Urán, Gustavo León, Junet, que la representa con ámbito, a ver las palmas, la coreografía de Amistades en Flor. En el tercer día, aquí, tenemos a Analia Machicos, Georgina Monzones y Mayra Montenegro. En el cuarto, las bailarinas son oranistas, que representan a la casa de Cérez y también están los formados del rey francés, que nos presenta como Apuji, Gastón Junge, y sus acompañantes, Carlos Castilla y Miguel Coria. También en la batucada, representa a los nobles del rey francés, acompañado por su casista, Malvina Florito, y también representando a la saga de Amistades en Flor, con la coreografía haciendo su paso, con el consódromo de San Javier, arriba las palmas, ¡vamos! 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 Presentamos a Denise Mendoza, Delfina Gómez, Maynet Angelina Warner, Lourdes Ruiz, Araceli Gómez, Cianela Golojito y Agustina Ortega, y recordamos, cuentan con 100 integrantes, Amistades en Flor que se prepara, Moisés y los 10 mandamientos. ¡Vamos, Mendoza! Y aquí está la comparsa Amistades en Flor, presentándose en esta noche. ¡Qué buena presentación, chicos! La verdad, hay que destacar, trabajo, diseños, tranches, mucha preparación para esta comparsa San Javierina, una de las tocadas que hemos dicho que la rompe mal en esta noche, la noche de Amistades en Flor, la noche del carnaval San Javierino, haciendo la apertura y el arranque, y las comparsas de mayores. ¡Che, ya me da la vuelta, muérete! Che, tenemos dos drones, che. ¿Dos drones? Dos drones, pero se está encantando toda la vista aérea de cómo se está viviendo el carnaval, aquí en la primera ciudad de la costa, en el paraíso costero, así se vive, así se siente el carnaval, con Amistades en Flor, y ya está sonando su batucada. A ver esas palmas, a ver esas palmas, no se ve la fiesta en la tribuna, no se ve la fiesta esta noche. San Javier, ¿estamos de fiesta o no? Dale, arriba, se siente el carnaval, explota, vibra, se siente, este es el carnaval de la costa. ¡Gracias! 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 Y que no decaiga la palma, que no decaiga la palma, arriba, 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 arriba! Y aquí está la presentación de lo que fue uno de los éxitos del año 2016, Moisés, que ha presentado por la compañía de San Juan de San Flor. Moisés, que ha querido estar, obviamente, mostrando todas las plagas, ¿no? Aquí, esquematizadas en varias áreas. Vean los colores, los colores, chicos, el azul, el amarillo, el verde, diferentes tonalidades que representan lo que ha sido cada una de las plagas. ¿Y cómo ha representado Moisés? Como bien, vos decías, las plagas, la primera escuadra, la sangre, la segunda escuadra, las ranas cortas, escuadra Sofía Nini, la tercera escuadra, las moscas, la cuarta, los piojos, corta escuadra, Tamara López, quinta escuadra, las lambrostas, la sexta escuadra, representa Pueblo Granizo, la séptima escuadra, representa el mar, con su destaque y corre a escuadra, Marlene Solís, y cerrándola con farsa destaque de agua, representado por Lidia, Lúcido. Que se denuncia esa batucada, se punta, esa es, la batucada, que representa, representa, representa los goles, de Jardín, Ransi, y ahí está, acompañada por su fascista, Marlene Florito, y ya es la batucada, desde el cuadrón. ¡Gracias! 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 Y la comparsa que le presenta la fantasía de Moisés de los 10 mandamientos, amistades y de flor. Sonando los nobles del rey francés, buena amistad de flor, ritmo de carnaval, ¡vamos! 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 Y las palmas en el ámbito se escuchan, que se escuchen bien fuertes, levantan, levantan las palmas, ¡dale, quiero ver el público! ¡Encedimos la noche! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y arriba está aquí, ¡estamos! ¡Arriba, dale! Estamos en Carnaval S.B. 17, ¿se nota? Este es el Carnaval 20, 17. Este es el Carnaval de la Costa. Carnaval más importante de la región. Lo tenés esta noche aquí, en el Architeatro, en el Buro Bar Pedro Agamplotti, en San Javier de su ciudad. Estamos viviendo, sintiendo el Carnaval 20, 17. A mitad de San Flor, haciendo su paso, presentándose. Esta gran noche, hoy, la noche donde corrimos en Perón, quisimos saber y admirar qué es lo que han traído a la comparsa para presentarte en este espectáculo de excelente nivel, que está haciendo su paso en esta gran noche, chicos. Para los que tienen, ustedes saben que están, ya podemos ver al Carnaval, y a San José representados por Graciela Monchis y Gustavo Puñones, en el segundo, en el espectáculo y repetís, representados por Autónoma Pagos y Gustavo Puñones, y la representan Claudia Pinto. En el tercer destaque, tenemos a Analia Vallejo, y a Georgina Guantón, y a Mayra Montevideo. Abriendo la comparsa, el fuerte estandarte Moisés, representado por Eduardo Constante, y también bailando al ritmo de la batucada, sus embajadoras de comparsa, Pilar Piana, y de Carnaval, Juliana Mendoza. ¡A ver! Acompañado por su paisista, Malvinas Plonito. ¡Ay, Joe! ¡Va a mirada! ¡En Grisky! ¡Gracias y teatro! ¡A los plazos pacíficos también! Se va acercando, ¿eh? Se va acercando la copa de la calle, el flor al FN1 ¡Gracias y teatro! ¡Gracias y teatro! ¡Acompañamos el paso! ¡Acompañamos la recorrida! ¡A ver esas palmas! ¡Vamos! ¡A ver esas palmas! ¡Bien! ¡Aquí teatro, público! ¡Tengo unos millones! ¡Acompañamos el paso! ¡Con palmas! ¡Con fotos! ¡Gracias y teatro! 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 ¡H scent! ¡Gracias y teatro! ¡Gracias y teatro! ¡Gracias! ¡La fiesta va a tocar! ¡La fiesta que tiene! ¡Aquí van todos a ver! ¡Malma! ¡Malma! ¡Cuánta fiesta, eh! ¡Malma, chicos! ¡Fiesta carnaval! ¡La monografía! ¡La comparsa! ¡Amistades! ¡Recordamos! ¡Los goles! ¡Los goles! ¡Y se acerca! ¡Y se acerca! ¡Cada vez más cerca! ¡Y se acerca! ¡Cuántas fiestas! ¡Aquí está palma! ¡Aquí está palma! ¡Que te sientas en Javier! ¡Acompañamos! ¡Palma, Palma, Palma, Palma! ¡Gracias! 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 Ahí lo vemos a Moisés encabezando la comparsa. Mira, mira, mira el escenario. Aquí está el sector del teatro. Impresionante, ¡vamos arriba! ¡Se acerca, se acerca! Mirá vos, él, por detenerte nuestro querido amigo Eduardo Costante. ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos a ver las palmas arriba! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Palma con Moisés! ¡A ver, activá con la noche de sábado San Javier! ¡Estamos de fiesta, que se sienta! ¡Arriba, vamos! Se acerca la batucada también, ¿eh? ¡Cómo suena esa batucada! ¡Impresionante, chicos! ¡Vamos arriba! Los nobles, la de Rey y Ramsés acompañados por su pasista. Malvina, Florinto, a ver, lo tenemos a Moisés aquí. ¡Vamos, fiesta, 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 fiesta! ¡Arriba San Javier! ¡Eso! ¡Vamos, eh! ¡Genio! Impresionante fiesta tenemos esta noche. ¡Gran noche de carnavales, señoras y señores! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Así se mueve la noche de San Javier! ¡Así se mueve Amistades en Flor! ¡Noche carnavales, la noche de fiesta! ¡Noche de mucho lujo! ¡Roy de mucho! ¡Mucho! ¡Mucho lujo! ¡Mucha truco, la verdad! ¡Increcionante lo que se está aceptando! ¡Amistades en Flor en la noche! ¡Así es! ¡Vemos ahí como está la batucada con los electores Joel González y Latina Quintana! ¡Suena Amistades en Flor! ¡Y arriba! ¡Arriba San Javier! ¡Arriba San Javier! ¡Señor, la verdad! ¡Heje, hardcore! ¡Heje! ¡Roy de mucho! ¡Vamos! ¡We . ¡Por Vamos las manos arriba ahí Lo pide Moisés Vamos San Javier Linda noche Excelente noche arriba Arriba esa fiesta, vamos Ahí lo vemos, el primer destaque Faraón y su esposa Representado por Graciela Montes Y Gustavo Busquión Avanza a mitad de sección Ya llegando aquí al escenario Arriba esa fiesta Vamos a ver, fiesta Queremos fiesta en esta noche Se van acercando Los primeros integrantes de la comparsa A mitad de ese flor Ahí está, ahí viene el pan Vamos a ver, impresionante Vamos de arriba Está cruzando, muy bien a tu teatro Las primeras de Moisés Recordame Rodri Cuáles son las primeras que está empezando Por el print y el anfiteatro La primer plaga, la sangre La segunda escuadra, las ranas Corta escuadra, Sofía Nini La tercera escuadra, las moscas La cuarta escuadra, los piojos Corta escuadra, Tamara López Quinta escuadra, las langostas Sexta escuadra, representa Fuego y granizo Séptima y última escuadra Que representa el mar Con su destaque Con la escuadra Marlen Solís Y cerrando la comparsa Destaque de agua Representada por Lidia Lucero También tenemos Representando a la casa Es decir Las polaristas Van a evitar los soldados Del Rey Rancés Que lo representan Toma Puky Batón Chudici Y sus acompañantes Carlos Castilla Y Miguel Horia Pedimos por favor Despejar la escalera Para subir al escenario Permiso chicos Avanza Moisés ahí El puerto estandarte A ver, reescuchamos Vamos, y arriba Y palmas Y palmas Y palmas Arriba y arriba San Javier está de fiesta ¿Dónde está la instala? Amistades en la noche Escuchá Escuchá lo que pide Moisés Dice Amistades Amistades Por favor a los chicos Que están en la escalera Chicos Si se pueden ir retirando Y a los papás Estaría bueno que vengan los papás ¿Entendiste? Claro A ver los papás Pero nene que están en la escalera Por favor Llamenlos La guardería se roba Vamos a hacer Buenos días Señorita Johnny Encabezando ahí Lo vemos a Moisés Con mucho calor Vamos Lo que debe tener abajo Esa barba Es Moisés Marche Un bravo mineral Para Moisés Y una chaqueta De maestra Cardinera Para su Suena Amistades En flor Así se vive Así se siente Así estamos Compatiendo Todo el show Todo el brillo Todo el color De amistades Y flor Haciendo Su primera presentación En esta noche Carnavalía Dice en Javier Así estamos viviendo Las plagas de Moisés Los 10 mandamientos Todo lo que representa Amistades En flor Ya Arribando Al escenario Poeta Julio Miño Y se escucha Se escucha La batucada En la noche Fuerte el aplauso Vamos Arribando Al escenario Amistades En flor Suena La batucada Los nobles De Rey Frances Dirigida por Chobel González Y Matías Quintana También tenemos El destaque Del faraón Y su esposa Representado Por Graciela Monque Y Gustavo Moñón Estos son los destaques En el Arem En el Rectar Y en el Cis Tenemos representado Por Honora Paol Y Gustavo Quiroga Julio Que la representa Claudia Vento Allí está llegando Amistades En flor Que los saludamos Bienvenidos 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 a los destaques En esta noche Como le va a la sierra Como anda Gustavo Bienvenidos Ambos también Excelentes presentaciones Han hecho Todos Que están representando La conversa Amistades En flor Allí vemos también A su directora Elvira Álvarez Siguiendo de cerca Atentamente Lo que es el desarrollo Del paso De cada una De las escuadras Chicos Fíjense lo que es Lo imponente De esta comparsa Arrando una parte En esta punta La otra va llegando A la parte final Los integrantes Repartidos En toda la pista Color Fiesta y ritmo En todo el trazado En corzódromo Así es Mancho También Vamos a agradecer A las bailarinas Invitadas Deniz Mendoza Delfina Gómez Meinet Angelina Werner Lourdes Ruiz Araceli Gómez Ciganela Gómez Y Agustín Ortega Suena Amistad de Semplor Ya aquí llegando Al escenario Principal Lo que son Los detalles Lo que son Los detalles De Graciela De Cicero Estavo Impresionante Representando Ahí actuar A vos Impresionante Y se acercan Se acercan Todos despacito Vamos a Catamara Bienvenida También Todos Bienvenidos Adelante Bienvenidos Amistad de Semplor Escucha esa batucada Cada vez más cerca Cada vez más cerca Se va viniendo Lentamente Le van abriendo Está Amistad Van abriendo Pasos La batucada Amistad de Semplor Palmas 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 Arriba 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 San Jamil Está de fiesta Arriba Las palmas Y a ver Que pasa con la batucada El director de la batucada Está haciendo señas A ver Joel González Y Matías ¿Qué están? A ver Ahí está Su pasita Suena la batucada De Amistades El Flor ¿Qué pasó con las palmas? Arriba Arriba Las palmas A ver Palmas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelentes comparsas todavía para seguir sumándose al Paso de Amitabes! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Gracias! 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 Y ahí que vemos el prosódromo completo, lleno de color de alegría, haciendo la vuelta, saludando, el anfiteatro saluda Moisés, ¡a ver! ¡El anfiteatro se ha hinchado para Moisés! Moisés pide palmas arriba, ¡vamos! ¡Palmas! Suena la batucada, suenan los nobles del rey francés Ahí está su pasita junto a la batucada, Malina Florito Fiesta San Javier, fiesta Mueva Malvi, mueva, mueva, arriba dale Impresionante, esto es Amistades 2017 ¡Palma! 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 Que no descargas a Javier, arriba dale ¡Palma! 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 ¡Palma ¡Quiero palmas! ¡Quiero palmas! ¡Quiero palmas! ¡Arriba quiero palmas! ¡Quiero palmas! ¡Palmas! 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 ¡Arranca la fiesta! ¡Bienvenida a la batucada la amistad de Centrado! ¡Bienvenido a su fascista! ¡Margrina Florizo! ¡Gracias! 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 Y arriba con la misada Isabel, albas en la tribuna. ¡Palmas en el anfiteatro! ¡Arriba! ¡Aquí está! ¡Amistades 20-17! Impresionante, fuerte el aplauso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por ver el video!